Dime qué es lo que pasó, amo, si siempre yo estuve allí Le ha salido competencia a Nathalie Rodríguez Y se trata nada más y nada menos Que de Juanita Ahumada, la una esposa de Don Pedro Rivera Sí, porque todavía no se divorcian Miren nada más como canta Escuchemos y veamos Y después damos nuestra opinión, chéquelo Dime qué es lo que pasó, amo, si siempre yo estuve allí Honestamente, hace 60 años y cantando con todas las mujeres Cánteme A mí honestamente no me gustan las comparaciones Pero bueno, porque el público lo pidió Escuchemos a Nathalie Rodríguez cantando ¡Vámonos! ¿Cuál canción quieren, chicas? A ver, a ver, a ver, a ver Recargada en el corral de piedra Amorosa te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo, desde donde esperes Cuando vea qué pasa Yo te llamaré Ahí están, chicas, ahí les quedó mi canción De corral de piedras Que ya no la había cantado Y ya toda mi gente estaba bien preocupada Porque no me escuchaba Pero ahí les va la otra, chicas Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como loca te seguí Para ver cómo te hablaba Enamorada quedé De tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito Se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Y yo por Pedro me estoy muriendo Ay, ya ven, chicas Ahí les va otra Ahí les va otra A ver, a ver Dime qué es lo que pasó Si siempre yo estuve allí Y pues bueno, mi gente Ya escucharon la voz De Juanita Ahumada La una esposa de Don Pedro Rivera Porque todavía no se divorcian Y también escuchamos La voz, bueno, de Nathalie Rodríguez Quien interpretó Dos o tres temitas por ahí Déjenme saber ustedes Qué opinan en los comentarios Quién podría llegar más lejos En el regional mexicana Oficialmente Juanita Ahumada Se lanza como cantante Bueno, se lanzó este pasado fin de semana Por ahí en un evento En Los Ángeles Y Nathalie Rodríguez Como ustedes saben Ya tiene bastante experiencia Ya lleva bastantes meses Para ser más precisos Como nueve meses Cantando al lado Don Pedro Rivera Ya tiene algunos temas También grabados Y pues se espera Que próximamente saque Un disco completo De bastantes covers Nathalie Rodríguez Ya la hemos estado escuchando Que está practicando Su nueva música Para deleitarnos Con su espectacular voz Y obviamente Hacer su gira Por todo Estados Unidos México Y El Salvador Recuerden Que está Don Pedro Invitado A un lugar Por allá En San Salvador O El Salvador Más bien dicho Así que no sabemos Si Nathalie Rodríguez Va a estar presente Por allá Y tal vez Llegue por allá A cantar Te imaginas Don Pedro Rivera Y Nathalie Rodríguez Cantando en El Salvador Eso podría Darse Este mismo año Mi gente Y también Bueno pues Quiero que dejen aquí Su opinión ¿Qué opinan? ¿Quién canta mejor? Bueno Las comparaciones A mí no me gustan Pero bueno Porque el público Lo pidió Ahí está Comente Si te gusta nuestro contenido Dale dedito para arriba Deja tus comentarios Compártanme sus videos Y nos vemos En el próximo chismecito Ahora